Yo soy María Sama y el día de hoy nos encontramos en un precioso restaurante ubicado en la avenida Palma. Buenos días a todas. ¿Cómo estás María? Muy bien, muchas gracias. Oigan, gustazo de estar aquí como siempre. Es bien importante para empezar a decorar nuestro hogar, definir los colores. Para empezar tenemos que definir los colores que nos gustaría tener en nuestro hogar, que vaya en armonía y que vaya con nuestra personalidad. Imagínate tener este tipo de fotografías aéreas en donde tú puedes ver la ciudad o la arquitectura que tenemos en México o en la República Mexicana. Y por eso invitamos a Ricardo para que nos cuente cómo es que hace este tipo de fotografías. Y sobre todo, amigas, es arte. Arte para nuestro hogar. Muchísimas gracias. Muy contenta porque conocí a Magda. Y le hicimos todo un análisis de su piel, del tipo de cuerpo, de las partes que conforman su cuerpo. Y bueno, pues ya tuvimos los dos asuendos finales que creemos que son los ideales para Magda. ¿Y qué estás aquí María porque tú los diseñaste? No, no, para nada, nada. Y nada, nada más difícil. Oye, van a salir hombres en calzones, yo quiero ir. Yo voy. Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto estar con ustedes. Yo soy María Sama, vocera de la marca Yoki. Y les tenemos hoy preparado una súper pasarela para que conozcan lo último en ropa interior masculina. Y ahora, ¿cuáles son tus últimos de la vida? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!